En esta lección vamos a aprender cómo trabajar con hilos cuando tenemos tipos no seguros. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues vamos a aprender cómo podemos utilizar elementos del framework cuando estamos trabajando con hilos. Para esto nosotros tenemos que comprender que un programa o un método en particular debe de ser seguro para los hilos. Cuando estamos trabajando con hilos ese programa o ese método debe de ser seguro para los hilos. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Bueno lo logramos cuando no hay ningún tipo de indeterminación cuando se usa el esquema de hilos. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener alguien que esté intentando utilizar ese recurso cambiando ese recurso cuando nosotros estemos trabajando con un esquema de hilos. Una de las formas más comunes para lograrlo es por medio del lock. Esto ya lo vimos, ya lo conocemos, pero también se puede lograr junto con el lock o alguna otra técnica y aparte apoyarnos al reducir la interacción que tienen los hilos entre sí. Entonces tenemos que buscar mecanismos por medio de los cuales nosotros tengamos la menor interacción de los hilos entre sí. Ahora cuando nosotros tenemos un tipo de propósito general, bueno pues usualmente no son seguro para los hilos y pueden ser tipos que nosotros mismos hemos creado, clases que nosotros mismos hemos creado o pueden ser clases de terceros. Y ahí es donde realmente viene el riesgo porque quizás nosotros sí estamos teniendo cuidado en codificar para que sea seguro para utilizar hilos. Pero de repente estamos utilizando una biblioteca de un tercero y bueno esa biblioteca no fue creada para trabajar con hilos, para que sea segura con hilos. Y lo mismo nos puede suceder también con elementos propios del framework con el cual estamos trabajando. Entonces estos tipos de propósito general usualmente no son seguros para los hilos. Si tenemos muchos campos esto puede ser un problema ya que cada campo es una posible interacción entre los hilos. Ahora, otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que el usar un tipo que sea seguro para los hilos no necesariamente nos permite tener un programa completo que sea seguro para los hilos. Y entonces esto puede llevarnos a redundancias. ¿Por qué? Porque quizás estamos haciendo un lock de algo que en su interior es seguro para los hilos y tiene un lock también ahí adentro. Entonces bueno, podemos tener redundancias lo cual nos va a llevar a pequeños problemas de desempeño. Debemos tomar en cuenta que la seguridad para los hilos nos va a llevar a costos en términos de desempeño. Ese es un punto importante. ¿Sí? Tenemos cierto gasto de recursos, cierto gasto de procesador al estar trabajando con estos elementos de seguridad para hilos. Pero generalmente, obviamente los hilos nos van a dar ventajas en términos de desempeño de nuestra aplicación en general que van a compensar estos pequeños problemas de desempeño. La seguridad para hilos entonces se debe de implementar solo donde realmente es necesario. Esto nos va a tener que llevar a un análisis mucho más profundo de nuestra aplicación para poder crear todo esto de manera correcta. A veces lo que se hace para tener las clases seguras es envolver grandes partes del código en un lock. Entonces tenemos nuestra clase y grandes partes del código de esa clase, bueno, pues las ponemos adentro de un lock y es una forma de tener una clase segura. Bueno, esto obviamente va a serializar el acceso. Está bien eso, si es lo que estamos buscando, pero también vamos a perder granularidad en el código. ¿Por qué? Porque podría haber partes de ese código que no hubiera problema que muchos hilos estuvieran ejecutándolo. Y luego ya simplemente llegamos al lock, llegamos al semáforo y ahí se encarga de eso. Entonces, si hacemos esto de envolver una gran sección y no solamente la sección crítica adentro del lock, bueno, pues vamos a perder granularidad, aunque serializamos el acceso. Esta técnica se va a usar cuando debemos usar código de otros que no es seguro para hilos, como por ejemplo algún framework. Entonces, en dado caso de que nosotros no podamos modificar ese código directamente para seleccionar solamente la sección crítica que tiene que tener el lock, bueno, pues tenemos que usar esta técnica, nos vamos a ver forzados a usar esta técnica con su obvio problema de pérdida de granularidad. También, esto solo funciona bien si los métodos del objeto se ejecutan rápido. De otra forma, corremos el riesgo de tener un bloqueo. También, si envolvemos una gran cantidad de código y este tarda en ejecutarse, pues entonces obviamente quizá tengamos este problema de tener un bloqueo. ¿Por qué? Porque tarda mucho en ejecutarse y entonces los otros hilos no van a poder trabajar, van a quedar en espera. Otra estrategia que se puede tomar es la de reducir al máximo los datos que se comparten, para de esta forma llevar a cabo una minimización de la interacción. Eso ya lo habíamos platicado un poco en esta lección, al inicio de la lección. Entonces, es bueno también reducir la cantidad de datos que se están compartiendo para minimizar la interacción y minimizar el riesgo. Otra cosa que podemos llevar a cabo es hacer el lock de forma declarativa, en lugar de tenerlo que hacer de forma manual. Esto es lo que se conoce como un cierre automático. .NET lo hace de esta forma cuando nosotros hacemos una evidencia de context-bound object y hacemos uso de su atributo de synchronization. Cuando se invoca el método, el cierre va a ser automático. Esto va a ayudar, pero tiene la desventaja, y esta desventaja es muy importante, y es que puede ocasionar deadlocks si no lo hacemos con cuidado. Entonces, si hacemos cierre automático, corremos el riesgo de tener deadlocks si no lo hacemos correctamente. Entonces, mucho cuidado con eso. La mayoría de los tipos del framework de .NET no son seguros para hilos, pero podemos usar lock para trabajar con ellos en un ambiente de hilos, que es lo que vamos a hacer en el ejemplo de esta lección. Cuando un objeto de un tipo no seguro va a estar trabajando con esto, bueno, pues los miembros estáticos deben tener lock en todos los lugares donde se usa. Entonces, digamos que nosotros tenemos un tipo, y este tipo no es seguro para hilos, obviamente van a tener miembros estáticos, va a tener algo que nos está proveyendo, ya sea para lectura o para escritura, sabemos que no son seguros para hilos, entonces tenemos que ponerle un lock cada vez que nosotros estemos utilizando esos miembros de esa clase en particular. Ok, no importa en donde se encuentre del programa, si yo voy a utilizarlo, tengo que ponerle un lock. Mucho cuidado con eso entonces. Ok, veamos entonces nuestro programa de ejemplo. No se les olvide colocar el system.threading, por favor, y vamos a hacer lo siguiente. Para nuestro ejemplo, por favor, no se les olvide adicionar system.threading y system.collections.generic, para que no vayan a tener ningún problema. Entonces vamos a crear una lista, es una lista genérica, que va a trabajar con objetos de tipo int, y le vamos a llamar mi lista. Entonces tenemos aquí static list de int, mi lista, igual a new list de int. Perfecto, y vamos a crear un método que es el método adiciona. El método adiciona, lo que va a hacer es que va a adicionar un número aleatorio. Ok, entonces tenemos este objeto, este objeto obviamente fue programado por un tercero, y vamos a considerarlo como si no fuera seguro para hilos. Entonces en cualquier lugar donde nosotros lo estemos utilizando, tenemos que hacer un lock. Ok, si vamos a adicionarle, si vamos a leer, vamos a tener que colocarle un lock. Recuerden que también hay clases que son seguras para hilos, solamente para lectura. Entonces, bueno, esto tienen que checarlo en la documentación, pero nosotros vamos a actuar como si no fuera seguro para hilos en ningún caso. Entonces en cualquier lugar que estemos nosotros utilizando mi lista, tenemos que colocar un lock. Tenemos nuestro método adiciona, estamos creando una instancia de random, vamos a hacer el lock, y vean, estamos utilizando al mismo objeto como objeto de control. Entonces aquí tengo lock mi lista, y lo estoy utilizando. Si nosotros tuviéramos varios objetos de tipo list, varias listas, quizá lo que más nos convendría en un momento dado, es tener un único objeto de control, que se comparta entre ellas, en lugar de estar utilizando la misma lista, como objeto de control. Pero bueno, eso ya es una decisión de diseño, que va a depender del programa en particular que ustedes están haciendo. Entonces hacemos el lock para utilizarlo de forma segura, lock mi lista, y mi lista.add, y le adicionamos un número aleatorio entre 1 y 100. Ok, vamos entonces a main. En main estamos creando dos hilos, hilo 1, hilo 2, que obviamente van a ejecutar adiciona, y lo estamos iniciando. Luego ponemos el hilo principal a dormir un segundo, y vamos a hacer qué cosa, bueno, pues vamos a mostrar los contenidos de mi lista. Entonces, si voy a mostrar los contenidos de mi lista, tengo que hacer uso del lock. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con este tipo, que no fue escrito por mí, y que estoy considerando como no seguro. Entonces, en cualquier lugar donde lo uso, tengo que trabajar con un lock. Entonces hacemos lock de mi lista, y ya que lo tenemos con el lock, bueno, pues un for each, para ir imprimiendo cada uno de sus contenidos. Muy bien, entonces vamos a compilar y ejecutar, para ver qué es lo que tenemos acá. Muy bien, aquí viene la ejecución, y nos muestra los contenidos, 91 y 69, que fueron esos números aleatorios que se colocaron, uno por el hilo 1, el otro por el hilo 2. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente, y ahora tenemos 61,70. Y de esta manera, bueno, pues hemos visto, como nosotros podemos adicionar seguridad, hacia aquellos tipos, que son programados por terceros, y que consideramos por algún motivo, o porque lo sabemos, que no son tipos seguros. Bueno, pues espero que esta lección, les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos, y nos vemos en la próxima lección.